Bueno, así es, porque hay citados, ahora se hizo por el Ministerio Público Fiscal el requerimiento de elevación a juicio, y hay citados más de 110 testigos. Esta es una apreciación personal, yo creo que pueden llegar a surgir nuevas víctimas que denuncian, este es un hecho, la verdad, inédito, si se quiere, por lo menos en Guadalupechuy, en la provincia. Las víctimas, mucha gente se pregunta por qué no concurrieron todas desde el momento del inicio de la causa, hay que entender que esto es un flagelo que sufren, y que hay gente que no puede canalizarlo de alguna manera para exteriorizarlo, entonces bueno, seguramente, y ojalá si sea, surjan nuevas víctimas porque de alguna manera, no es que se busque una condena solamente, sino que tenemos que terminar con la hipocresía que existe en Guadalupechú y proteger a niñas y a niños de este tipo de cuestiones. ¿Usted ejerce, es abogado de una de las víctimas? Sí, yo represento como creyente a una de las víctimas. ¿Cuántas víctimas, usted tiene acceso a la causa, cuántas víctimas hay que ya se hayan...? Y hasta ahora son 12. 12 víctimas, y hablaba de la posibilidad de que sean citados como testigos, ¿cuántos? Aproximadamente 110. Va a ser una causa compleja, seguramente el juicio va a demorar muchos días, teniendo en cuenta las testimoniales, las distintas pruebas, tanto de la Fiscalía como de la Querella, va a ser una jornada interesante. ¿Ya hay alguna fecha que se pueda hablar de que se inicie el juicio? No, no, porque recién ayer justamente notificaron a mi parte de la elevación a juicio pedida por la Fiscalía, ahora corren 5 días para que cada parte presente lo suyo, después hace la audiencia con el juez de garantía de elevación a juicio, que él es el que hace el control formal de lo que piden las partes, y después, bueno, una vez que se envía al Tribunal de Juicios, es este el que fija la fecha. ¿Se podría hacer antes del final del año 2018? ¿Ustedes creen que va a ser inicio del 2019? La verdad que no le podría decir, porque la agenda del Tribunal no la manejamos nosotros, sí sé que la agenda del Tribunal está completa hasta fin de año, la verdad que por lo menos por juicios en los cuales tengo participación profesional. ¿Me decías que se puede estar hasta ante un hecho histórico, un juicio histórico, se podría decir que va a ser este, cuando se realice? Sí, yo lo que dije, no, dije inédito, inédito por la cantidad de víctimas que hay, y yo lo relaciono con el tema también de hace unos años atrás, ustedes se acordarán, el tema de trata de personas que hubo acá en Golgochú, que eran niñas menores de edad, tenían todas entre 12 y 14 años, y de repente, si bien hubo dos condenados por el Tribunal Oral Federal con la confirmación de la Cámara Federal de Casación, bueno, eso hubo un llamado a silencio de parte de la comunidad, como que nadie se interesó, y la verdad que eso sí es preocupante, porque son niñas en este caso de condiciones muy humildes, y que considero que como sociedad las debemos proteger. En este caso tomó mucha repercusión pública, no creo que la gente, digamos, quede ajena a lo que va a pasar. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, es como todo en la vida, hay gente que está, la biblioteca está dividida en dos partes, va a haber gente que esté con una opinión y otros con otra. Aquí yo creo que hay que ser objetivo y ponerse en el lugar de la víctima, o de las víctimas, en ese sufrimiento que tienen, que han tenido, y que a muchos les ha costado poder salir adelante. Incluso hay víctimas que tienen familia, que tienen trabajo, y que no se animan a decirlo, pero no solo por vergüenza, sino porque se les produce una especie de barrera, de shock, que les impide poder trasladarlo hacia otra persona. ¿Eso podría complicar la medida de prueba durante el juicio? No, no, o sea, nosotros vamos con la elevación, el pedido de elevación sobre las víctimas que han denunciado. Hasta ahora esas víctimas están dispuestas a declarar y no habría problema. El resto, bueno, son supuestos, yo creo que pueden llegar a surgir nuevas víctimas, no es una afirmación.